...de nueve, saca con golpe de cabeza Menose, la toma en la mitad de la cancha, ahora para el conjunto de Boston River Sosa, de Sosa para Fernández, Fernández puede mandar sobre el sector izquierdo, cargó Sosa, viene Gómez, la pelota devuelve el Peñarol por intermedio de Menose, la toma por el costado derecho, allá el conjunto de Boston por parte del número 17 Beltrán, Beltrán que no ha jugado bien, pierde con Olivera, Olivera que ha jugado bien de Zaguero y también ahora del lateral, metió por Areso, está el gol de Peñarol, Areso, 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 viene, 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 golpe, gol, Oksai, posición adelantada, levanta la bandera en línea, acá con banda y para seguir, Areso quedó mano a mano, Olivera metió la pelota larga, Areso corrió, controló, le tomó el tiempo, definió de manera notable contra la base del caño izquierdo cruzado, en línea ahora Sopi, levanta la bandera, indirecto para Boston. Bueno, lo primero, hay que ver qué marca el VAR, que el árbitro de la Sopi para mí está correcto, deja que cumplir en la jugada para después levantar la bandera, la posición era muy dudosa, hay VAR, si está habilitado va a subir al marcador, pero insisto, la jugada de Peñarol y el pase de Olivera para Areso fueron formidables, la definición fantástica, veremos qué dicen las líneas. Atención, compañeros. Estamos esperando, yo no estoy tan convencido como estás vos, Claudio, ¿qué querés decir, Martín? Habilitado, ¿no? Acá la reiteración lo muestra muy habilitado. Bueno, yo estoy más con... Yo no dije que estuve en posición adelantada, nunca dije que estuve en posición adelantada. Yo digo que el pase es formidable, que lo que hizo en línea es lo correcto, para mí se apresura, pero la definición es formidable. Yo te digo que Areso corre, nosotros estamos muy paralelos a donde arranca Areso la corrida, y yo tengo mis dudas de que esto sea posición adelantada. Juárez me dice habilitado. Marcelo. Sí. También estoy en la misma línea que estaba mirando un monitoreo, está habilitado a lo que parece. Bueno, para mí, sin dar reiteración, se está chequeando, pero estoy con los compañeros, ¿no? Vamos a esperar. Qué lío esto, ¿no? Con el bar. Se van a tirar las líneas, tenemos polémica. El tema del internet también está complicado, acá en la cabina. Hace rato que queremos ver la reiteración y no podemos. Bueno, el juego sigue parado, estamos recorriendo nueve minutos, el gol fue a los siete. Los jugadores lo rodean al árbitro, por ahora cero a cero. De armas está recibiendo indicaciones desde una JEC del hogar. Vamos a esperar. En esta tarde de sábado en las Fiedras, si en definitiva se convalida el tanto de Areso. Dame uno, Martín. Nuevo bar sudamericano, pincería, minutos, comidas y el mejor competir al paso. Bar sudamericano en la esquina de Carlos María Ramírez en la Berinda Arte. Pedido sin cargo, dos, trescientos siete, veintiuno, cuarenta y cinco. Bueno, lo siguen rodeando al árbitro. Ahí estaré sorriéndose. Estamos esperando que de una JEC y que llanera se decidan los hinchas en la tribuna. Reitero al límite la posición. De Areso cuando preside de Oliveira. Yo lo que voy es que si es tan clara la habilitación como manejan los compañeros, ya debería estar determinada. Y hace prácticamente que tres minutos que el partido está parado revisándose. Sí. Es así. Cuando hay claridad en una definición, pues formidable, ¿eh? El gol era un golazo de Areso. Pero si se demora tanto en trazar las líneas, es porque no está tan clara la habilitación de Maldés. No, 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 por eso te decía. O sea, yo, desde acá, desde la cabina, la situación era estudosa. Estudosa, ¿no? Si vos me apurás, yo estoy más con los compañeros que podía estar habilitado a Areso. Que después hizo todo bien, ¿no? Las cosas como son. Claro. Corrió, picó, controló, se acercó al arco, tomó la distancia exacta, esperó la salida del arjero. Y con cara interna de pie derecho, llegó al palo izquierdo abajo contra la ratonera. Pero... Es que decidió contra pie, donde no tenía posibilidad ninguna de sacar una mano. Sí. La verdad que también hace un par de minutos nosotros ahora tenemos la posibilidad de ver imágenes. No se ha repetido, ¿no? Después de aquella primera. A ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que hay resolución, ¿eh? Me parece que hay resolución. A ver, a ver, a ver. La va a ver. ¿Y por qué la va a ver? ¿Y por qué la va a ver? ¿Y por qué la va a ver de arma? Entonces hay algo de interpretación. Claro, claro. Si va a ver de arma, dije, porque puede haber en el arranque de la jugada, que entiendo que hay una falta en el arranque de la jugada. Por ejemplo. Si él va a verla, ya no es objetivo, ya no es solamente el hombre. Claro. Porque si es la línea, la línea es sí o no. Totalmente de acuerdo. Por eso te decía, se demora demasiado la determinación del árbitro, porque si va al bar, es porque en el arranque de la jugada hay algo. A ver qué va a ver. Porque ahora me descompaginó todo. Acá lo están mostrando, compañeros. Sí, nosotros también tenemos, con algún retraso, seguramente Martín. Están hasta en la duda de si no parten la cancha de Peñarol. Ajá. Me parece que viene por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, desde acá, con esa imagen es imposible, ¿no? Esa imagen, que está casi en el banderín del córner, es imposible. La imagen tiene que ser lateral. Para trazar las líneas, imagen lateral. Ahora, si no tenés la imagen lateral... Está viendo la imagen que decía Juárez, ¿no? El árbitro. Si parte, es gol. Es gol de Peñarol. Es gol de Peñarol. Es gol de Peñarol. Lo grita Areso. Es gol de Peñarol. Es gol de Peñarol. Areso viene sobre el sector donde están los dirigentes, donde está la hinchada. El tanto sube al marcador. Hay gol de Peñarol en el parque Artigas. Pasa a ganar el aurinegro por 1 a 0. Areso, que además iguala la línea de Ramírez como máximo anotador del campeonato. Areso pone Peñarol 1. Boston River 0. 12 minutos del segundo tiempo. Ya está bien. Y es justicia porque Peñarol había hecho ver ellos en la primera parte para estar por delante en el marcador. Encuentra en el complemento y a los pocos minutos de arrancado una muy buena definición por parte de Matías Areso. Era un pase de Oliveira que había pasado a jugar el lateral izquierdo. Desbordó, mandó un pase al vacío. Mal parado, Boston River en el fondo. Areso definió como lo que es. Un gran goleador clase A. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.